Para hallar el mínimo común múltiplo, primero copiamos esos números que aparecen dentro del paréntesis por acá, así. Y ahora nos preguntamos, ¿alguno de estos dos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Entre 3, entre 3 sí, el 15, por eso entre 3 acá. 15 entre 3 a 5. 7 entre 3 no es exacto, por eso baja. Ahora, ninguno ya se puede entre 3. Y entre 5 sí, ¿verdad? Uno de ellos, o sea, él se puede entre 5. 5 entre 5, 1. 7 entre 5 no es exacto, por eso baja igual. Ahora, como ya no se pueden entre 5, probamos con el siguiente. A ver, entre 7, sí. Los 1 solamente bajan y 7 entre 7 a 1. Y siempre que al final acaban puros unos, significa que ahí termina. Y ahora solamente falta multiplicar lo que está por acá. 3 por 5, 15. Y ahora 15 multiplicamos por 7 y resulta 105. Así que, 105 sería el resultado. 5 por 6. 2 deerstromo. 7 por 5. Y ahora mismo. 6 por 5. 9 por 5. Y ahora mismo. 2. 2.